Creían que le iban a sembrar el miedo en el corazón del pueblo, mas se olvidaron que este pueblo no le tiene miedo a nada ni a nadie, que este pueblo que fue capaz de desafiar a las tonjas yanquis en 1926 es un pueblo que está dispuesto a desafiar todos los peligros, a enfrentarse a todos los retos y a ser inquebrantablemente fiel a su concienda de patria libre.